y con actitud y con ánimo saludamos con muchísimo gusto a Luis Estrada. Luis, ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Laura, ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo me acuerdo del concierto de Live Aid, justo la versión que estaba pasando en este momento con con Phil Collins, un concierto inédito y que pues marcó un antes y un después de este tipo de movimientos donde artistas se juntan para una causa eh y pues que claramente fue un éxito, ¿No? Sí, 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 sin duda. Oye, Luis, pues qué gusta, qué gusto saludarte en este espacio y bueno, pues qué recuento para este lunes porque ha habido de todo, ahora sí que de hace ocho días al día de hoy, mira, cruzamos el grito de la independencia, el desfile, este, la rifa del avión, bueno, todo adelante, Luis. Así es, Mario, gracias, mira, no solo la semana pasada por el hecho de que fue el el día de azueto por el aniversario de la independencia de México, no hubo una conferencia, la semana pasada solo hubo cuatro, el miércoles no hubo, pero jueves y viernes, Mario, de entrada, te digo, fueron las dos conferencias más extensas que ha habido en toda la historia. Hasta el día de hoy van cuatrocientas cincuenta y cinco, según las cuentas de spin, de lunes a viernes, conferencias de prensa de lunes a viernes, cuatrocientas cincuenta y cinco. Pero el jueves la conferencia duró dos horas treinta y ocho minutos, y la del viernes, la del jueves en ese momento fue la más larga, y la del viernes duró dos horas cuarenta y tres minutos. El promedio de duración es de ciento cuatro minutos, es decir, una hora con cuarenta y cuatro, pero últimamente el número de el número de minutos que el presidente se ha extendido ha sido mucho mayor, y esto ha alcanzado pues ciento cuarenta minutos, por ejemplo, solo la semana pasada. Quienes nos están viendo en Telefórmula, están viendo la audiencia de las conferencias, el número de reproducciones, que es lo único que nosotros podemos medir. Recordemos, el presidente dice, y algunos de su equipo dicen, que las conferencias las ven millones de personas. Sin embargo, solamente el número de vistas que nosotros tenemos en las conferencias, los seguidores del presidente en Facebook, pues no rebasa los seiscientos mil seguidores. Es decir, aquí sabemos que el presidente tiene millones de seguidores en Facebook, y son sus seguidores, son sus fans, y solamente el promedio de vistas de las conferencias rebasa apenas el siete por ciento de sus seguidores. Así que, a pesar de que el presidente incluso dice que estas conferencias las hace más largas cada vez, quizás sea por la repetición de los temas, que no tienen algo noticioso o algo que pueda atraer a más personas para ver las conferencias. Y también no olvidemos que técnicamente se cuentan solamente tres segundos para que se tome como vista un video en Facebook, así que no necesariamente también estas vistas que nosotros registramos son de la conferencia completa. A lo mejor es nada más tres segundos en la línea de tiempo de cada uno de los seguidores del presidente en Facebook. Pero un dato, Mario, nada más. Y solamente eso, ¿no, doctor? Solamente esa plataforma en función de la medición, porque pues, digamos, pueden escucharla por la radio, por la televisión, digamos, lo que agregaría a otras personas. Pero bueno, está bien. Eso, por supuesto. Y aquí el asunto es, y tomamos esta plataforma y le hemos dado seguimiento, Mario, porque el gobierno nunca ha enseñado números de rating, nunca ha enseñado share, nunca ha enseñado un dato concreto que muestre, pues, que de siete a nueve de la mañana la gente deja de hacer sus actividades, para todo lo que tiene que hacer en la mañana, se toma un café o un té y desayuna viendo la conferencia. Muy difícil, muy complicado. Nada más déjame darte un dato complementario a esto. De los diez videos más vistos en la cuenta del presidente en Facebook, ninguno es de una conferencia de prensa. No es ninguno de las cuatrocientas cincuenta y cinco conferencias de prensa del presidente. Está por ahí el presidente tomándose un jugo de piña, el grito de independencia que acaba de pasar, pero en todos, ninguno es la conferencia, ninguna de las conferencias de prensa. Y te digo este dato, Mario, porque hoy también el presidente regresó a este tema de el desplegado de la semana pasada, de los seiscientos cincuenta intelectuales, académicos, figuras públicas que firmaron y el presidente lo leyó, como comentabas hace un momento. Nada más para darnos una idea, el presidente ha mencionado a letras libres, según los cifras de spin, cuatro veces en todas las conferencias, anexos seis veces, a Héctor Aguilar Camín, veintidós veces, y Enrique Krause, veintisiete veces, hoy los mencionó nuevamente. Y esto tiene que ver en buena medida porque el presidente dice que lo que el pre, lo que los intelectuales orgánicos, como él los llama, pues antes de, se callaban, no hablaban de los temas, y ahora sí están mencionando, criticando al gobierno, y bueno, pues por supuesto eso hace un debate, que ahora también está la otra carta que mencionabas, pero el presidente se tomó el tiempo hoy para leer las dos cartas, tanto el desplegado de los seiscientos cincuenta intelectuales, académicos y figuras públicas, y también la versión, que pues hay un debate sobre si esta versión fue redactada por el caricaturista Fisgón o fue hecha por otra forma, y también el mecanismo por el cual se recopilan, se recopilan las firmas que que se mencionaron. Y también, pues, tiene que ver con la marcha, en la manifestación del movimiento Frena el fin de semana, que el presidente reorienta hacia la situación del, la revocación del mandato. El presidente ha mencionado ciento treinta y dos veces hasta el día de hoy, que, o ha hablado sobre la revocación de mandato, y también casi es el mismo número de veces que ha hablado sobre la consulta para enjuiciar a los expresidentes, ciento treinta y un veces. Lo que sí ha aumentado claramente, Mario, es el número de veces que el presidente ha hablado sobre diversos presidentes, en especial sobre Felipe Calderón. Fíjate, sobre a Felipe Calderón lo han nombrado, lo ha mencionado doscientas noventa y tres veces, a Carlos Salinas doscientas ochenta y seis veces, a Enrique Peña ciento setenta y dos veces, al presidente Fox ciento cincuenta y uno, al presidente Zedillo ciento veintinueve, y algo que es curioso, la semana pasada que presentó el presidente la propuesta de la pregunta que va rumbo a la Suprema Corte, a Miguel de la Madrid lo ha mencionado seis veces. El presidente ha mencionado que la época neoliberal, como él la denomina, o neoporfirista, había mencionado ciento setenta y un veces que duró treinta y seis años, y por eso se compara con el periodo de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz fue presidente treinta y cuatro años. Pero a partir de la semana pasada, y desde que el presidente envía este documento a la Suprema Corte, entonces corrigió y dijo que el movimiento o el periodo neoliberal, como él lo denomina, duró solamente treinta años, quitando a Miguel de la Madrid, que me parece lo hace por dos razones. Una, porque ya falleció, y dos, porque él fue el propio López Obrador, presidente López Obrador, fue funcionario en ese sexenio, y es por ello que a Miguel de la Madrid solo lo ha mencionado seis veces en las conferencias. Entonces, doscientos noventa y tres a Calderón, que es el que más ha mencionado, incluso más que Benito Juárez, y a Miguel de la Madrid solamente seis veces, Mario. Me quedo ahí con estos datos, Luis, porque revisaba doscientos noventa y tres presidente Calderón, Fox dos ochenta y seis, ciento setenta, Enrique Peña Nieto, ciento cincuenta y uno, Carlos Salinas, pero a lo que voy es, si el total de conferencias, como ya lo anotabas hace un momento, es de cuatrocientas cincuenta y cinco, pues prácticamente todos los días, prácticamente todos los días, claro, hay concurrencia en las menciones, porque a lo mejor un día habla de los expresidentes y le da una mención a cada quien, pero al al final de cuentas, digamos, se puede confirmar lo que muchos, a manera de especulación, pero tú lo das con datos, se puede confirmar que forzosamente el pasado es la parte central o la columna vertebral del discurso o de la comunicación y propaganda del gobierno en estos días, punto. Sí, claro, y sobre todo, Mario, te diría que es algo que está constantemente y que cada vez se ha incrementado en lo que va de este año, porque tiene que ver con la consulta, tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con México Libre y el registro, en fin, la coyuntura, el presidente está en medio de tres crisis graves, que son la de la salud de la pandemia, la de económica derivada también de la pandemia, y la de seguridad, que pues hubo un reporte la semana pasada, el reporte mensual, pues no hay una caída, no hay movimiento, está estable desde hace ya varios meses, yo te diría prácticamente, ellos le llaman una línea de contención, pero sigue los mismos niveles durante toda esta administración, y ante ellos, la alternativa es hablar de este pasado y hablar de de la coyuntura, pero fíjate, y déjame darte un último dato, Mario, el presidente había incrementado el número de veces que había hablado de Emilio Lozoya, cuando dijo que ya iba a ser extradito a México, en fin, en la semana que llegó Emilio Lozoya a México, el número de menciones de Lozoya se disparó, pero esa misma semana, el presidente, bueno, fueron dados a conocer los videos de el hermano del presidente recibiendo dinero de David León, y entonces, a partir de ese momento, que quienes nos ven Teleformula es la línea roja, esa semana, porque fue el viernes de esa semana, el número de menciones de Lozoya ha prácticamente desaparecido, hoy lo mencionó una vez en la conferencia esta mañana, pero en realidad, ya en la semana, prácticamente, lo ha dejado de mencionar, en buena medida, porque parece que hablar del video, de hablar del tema de Lozoya, pues ha hablado también, o de los videos que supuestamente tienen que ver con Lozoya, pues tendría que hablar con el del tema de su hermano y de David León, que por cierto, hoy, Mario, se cumplen 32 días, que dijo el presidente que tendrían que ir a declarar tanto su hermano, como David León, a la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público, y no lo han hecho, 32 días, Mario. Bien, pues muchas gracias, doctor, gracias por tu presencia en este, que es tu espacio. Al contrario, Mario, muchas gracias, muy buenas tardes.